Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos y amigas de Colombia me han comentado críticamente el reciente acuerdo del gobierno de Petrofrancia con la Federación de Ganaderos en el Cauca para la compra de 3 millones de hectáreas. El argumento principal es que es una forma de legalizar a esta Federación de Ganaderos y esas tierras que han sido malhabidas, entregarlas a los campesinos y pacificar de esa manera el Cauca. Yo quiero hacer aquí dos consideraciones, una sobre ese hecho y otra más en general sobre el progresismo. La primera es que, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo, entiendo por qué se hace de esa manera, porque es una forma menos costosa, menos hiriente que expropiar esas tierras y se apuesta a la pacificación y además se apuesta a integrar, que para mí es lo peor, al campesinado en las cadenas productivas del agronegocio. Entonces, evidentemente el acuerdo es problemático, creo que no es defendible, yo no lo defiendo por lo menos, y creo que sería bueno que las personas que todavía conserven el espíritu crítico en Colombia digan serenamente, porque tampoco es, en fin, abajo el gobierno, no, es reflexionar serenamente sobre esta situación. Lo segundo es más en general sobre el progresismo. En el sur de América Latina llevamos 20 años de progresismo, ¿verdad? Con interrupciones, como en Brasil, como en Argentina, 15 años continuamente en Uruguay, en fin, en otros lugares más o menos. Y lo primero que quiero decir es que el progresismo llegó a Colombia para quedarse, no va a desaparecer después del gobierno de Petro Francia. Es un gobierno que representa o que encarna o que es apoyado por una mitad de la sociedad y esa mitad de la sociedad ni se va a desmoronar ni va a desaparecer, como la otra mitad, uribista o conservadora, tampoco va a desaparecer ni se va a desmoronar. Entonces, esto es lo primero. Pensar que en Colombia, como en el resto de América Latina, hay dos grandes corrientes, conservadores y progresistas, que se dividen más o menos de forma pareja la opinión pública. Fíjense que Bolsonaro, después de cuatro años muy malos, tiene el apoyo de casi la mitad de la población. O sea que, por más que lo haga mal un gobierno de derecha, de izquierda, conservador o progresista, llegó a esa corriente para quedarse. Desde la óptica de los movimientos sociales, que es en la que yo intento colocarme, estoy asentado, lo más importante es la duración en el tiempo. Como decimos, no gastar todos los cartuchos, ¿verdad? Toda la fuerza en los primeros minutos de un partido. Aquí pensamos en términos futbolísticos. Entonces, pensar que sea la posición que sea, lo fundamental es la duración del movimiento, con su estructura organizativa, con su capacidad de movilización, con su pensamiento propio, con sus niveles de autonomía en el largo tiempo. Porque esta división de la sociedad en dos partes va para largo. Y no sirve ni la sumisión acrítica a los gobiernos, que es la tendencia inicial, por lo menos ha sido en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en un primer momento. Entonces, creo que aquí de lo que se trata es de fortalecer al movimiento. Creo que hay que esperar que pase el tiempo. Porque capaz que este acuerdo, o otros que se han tomado, o otras actitudes, son puntuales, y después los gobiernos se encaminan por un rumbo no tan malo, pero, en todo caso, es probable que sea también peor, que vaya peor, que sea una muestra del camino irreversible que van tomando. Pero no lo sabemos. Por eso digo que hay que esperar. Fíjense que en Brasil, la mitad de la población vota a Lula, y he estado tres veces este año en Brasil, y la mayoría de las personas con las que he hablado, que no digo que representen a todos, no es que crean mucho en Lula. Es bueno Lula para sacar a Bolsonaro, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Saben que el mundo de Lula no va a resolver los problemas, pero prefieren a Lula que a Bolsonaro. Entonces, después de 20 años que llegó por primera vez Lula al gobierno, seguramente va a volver a llegar con una fuerte oposición de los militares, de las fuerzas policiales, de la judicatura, del aparato de justicia y del bolsonarismo en su conjunto, pero va a llegar, creo yo que es lo más probable, y es lo mejor, ¿verdad? Que se termine el gobierno de Bolsonaro, pero ya sin esperar que Lula resuelva todos los problemas. Entonces yo creo que hay que ir comprendiendo la realidad, la lógica de la población. Evidentemente, yo puedo decir, ay, esto que está haciendo Petro no me gusta, pero otro me va a decir, bueno, pero si estuviera el uribismo sería peor, sin duda que sería peor. Entonces, a los escuchas, a las personas que asisten a estos programas, a las páginas de Desde Abajo, me interesa decir, bueno, hay que tener una posición clara frente a los hechos, pero a su vez hay que tener cintura para matizarla. No para dejar la crítica, no para abandonar la crítica, sino para entender las posiciones de quienes, después de 20 años de uribismo, dicen, bueno, pero démosle un tiempo. Sí, hay que darle un tiempo. Hay que darle un tiempo a todos los gobiernos y no perder el pensamiento y el análisis, no perder el sentido en el que van las cosas. Y esto, y es lo último que quiero decir, que es muy importante, no perder el hilo de lo que pasa en el mundo, en el sistema mundo. ¿En qué sentido? Estamos en un momento de polvorín, de estallido, de que todo puede irse al diálogo. Se habla por primera vez, los presidentes de las principales potencias hablan de guerra nuclear y hablan de guerra. Entonces, todo lo que pase en el mundo nos va a influir de una manera determinante. No olvidemos que estamos en un mundo en crisis, en un mundo en una situación dramática, y que entonces cualquier cosa que suceda en Europa, en Estados Unidos, en China, en donde sea, va a repercutir ferozmente sobre nosotros. Y eso es un elemento que implica estar alertas a los cambios, a los virajes en la situación del mundo, y no perder la independencia de criterios. Saber lo que piensan unos, saber lo que piensan otros, y dentro de esa gama de posibilidades, optar por el camino mejor. Yo no soy quien para decirle a los movimientos lo que tienen que hacer. En muchos países del sur, que es donde vivo, yo vivo en Uruguay, saben, los movimientos se han desdibujado, una parte, y se han pegado a los gobiernos, pero han sido nuevos movimientos, más autónomos, o sea, es una situación también fluida. No perdamos ni la esperanza, ni la capacidad de comprender a los nuestros y a los otros. Muchas gracias. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería desde abajo. ¡Gracias!